Ya está lista para su colocación gran parte de la nueva señalética de calles que se construye en la cooperativa de carpintería La Rústica. Bueno, esto es el proyecto que venimos desarrollando, el concepto de cooperativas de trabajo que trabajen en primera instancia para el municipio y también abiertas a la comunidad, han aprendido un oficio, se van perfeccionando día a día y bueno, en este caso lo que estuvimos viendo es la confección de la señalética del Partido de la Costa. Están ya concluidos los carteles indicadores de calle faltantes de la localidad de San Bernardo, se está completando toda la localidad de Santa Teresita y también ya están en proceso de producción todos los carteles indicadores de calle de un sector amplio de Mar del Tuyú que abarca Avenida Costanera, calle 4, acceso de 58, acceso de 79 y 94. Y bueno, paralelamente a eso, a través de este programa vamos a continuar haciendo también cestos de residuos para los lugares donde no existen y bueno, toda la demanda que va teniendo la municipalidad permanentemente, reparación de juegos de plaza y la verdad que es importante que fundamentalmente, primero se bajan muchísimo los costos de producción y esto permite que la municipalidad pueda ir haciendo sustentar este tipo de actividad. Concretamente, hacer la señalización de todo el partido de la costa a mano privada hubiera sido un montón realmente descomunal. Al tener las máquinas propias, el espacio propio y comprar solamente la madera, realmente se hace mucho más sostenible y posible hacer en distintas etapas como lo venimos haciendo ya desde el año pasado. Así que la finalidad creo que se cumple, sale gente formada en un oficio importante como es la carpintería, comienzan a aparecer la posibilidad también de que la actividad privada los contrate para hacer trabajos de distinto índole y bueno, todo apuntando siempre lo mismo, el eje del trabajo, el eje de tener oportunidades, el eje de desarrollar todo esto que es tan importante como lo venimos haciendo.